Lograron desbaratar un desarmadero en barrio Trujuy. Otro duro golpe al flagelo del robo de vehículos que se ha cobrado numerosas víctimas en el conurbano bonaerense en los últimos años. El hecho tuvo su desenlace en las últimas horas tras arduas investigaciones policiales con el aval de la justicia. El exitoso allanamiento ocurrió en Villa Trujuy. Le incautaron 500 autopartes, herramientas, yuga, 108.000 pesos en efectivo. Servidores públicos de la Comisaría de Paso del Rey Quinta de Moreno lograron descubrir en la localidad bonaerense de Villa Trujuy un desarmadero ilegal. En la oportunidad detuvieron a un hombre de 43 años. Los voceros revelaron que el allanamiento se efectuó en una finca situada en la calle Aeronáutica Argentina, al 1600, del distrito de Moreno. De acuerdo a lo manifestado por los informantes, los pesquisas incautaron 500 autopartes, entre ellas ruedas, parlantes, ópticas, carburadores, burros de arranque, alternadores, espejos retrovisores, baterías, puertas, herramientas, también, relacionadas al desguace, y 108.000 pesos. Autoridades policiales de la Jefatura Departamental de Moreno y de la Superintendencia de Seguridad del Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, de la zona oeste, se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos. Están interviniendo en la causa la unidad funcional número 7 y el juzgado de garantías número 3, ambos de los tribunales de Moreno, General Rodríguez.